La negrita de calle, un niño siempre con fe, siempre con fe. Así es la negrita de siempre con fe, de calle, que está haciéndose presente aquí gracias a la mayordoma, la señora Lina Rosado Ramírez. Y vamos a hacer la adoración. ¡Gracias! Música 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 Siempre con fe, cambio de Perú. Música Vamos Ricky Guaringa Y Amile Guaringa Música 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 Y todo el público espectando, apreciando esta gran presentación de siempre con fe, canje Perú, en esta tarde de festividad. Música 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 Ángel Eso es Gracias mamita Alina Rosado Ramírez Muchas gracias A la anedita de siempre con fe Candy Perú Y ya estamos guardando nuestra imagen Del señor de los milagros Y ya se está dando el asentativo De esta manera se está brindando el asentativo Junto a todas las amistades Así es Salud con el cóctel Buen provecho Salud con el cóctel Vamos a brindarnos un cariñito en este asentativo Después de la solemne procesión Salud para Hola a todas mis amigas Mechita Por fin te conozco Mechita Salud Mechita Ahí está Mechita De Guatecaya Claro Gracias Mechita Sigan brindando Aquí Ahí estamos brindando Riquísimo cóctel Ahí estamos Gracias Gracias Así es Empezando de esta manera Nos volvemos a encontrar Salud con la cervecita Y el cine llegando a nuestros amigos, a nuestras amistades Cine cercanos a este hermoso pueblo de La Pedrera Y así que se viene el hotel Así nos encontramos en este expectante encuentro futbolístico Nocto para Cardiacos Marca Marca Guadagos Entre Canja Perú y Antioquia Lo Comini Arreglación Lo Comini Busca, se pega en el medio Claro que si, un encuentro futbolístico No te quedes Sacamos, sacamos Y ya nos encontramos en el segundo encuentro futbolístico Entre Juventud Lucomine, Antioquia Y Juventud Alianza Pampilla Acabamos de empezar este feroz encuentro 0-0 entre estos instantes Este feroz encuentro Entre Distrito Y Anexo Juventud Lucomine, Antioquia Y Alianza Pampilla Segundo tiempo de estos instantes Antioquia va 1-0 ganando a Alianza Pampilla Poco a poco ya de aquí viene el muchísimo almuerzo Y después el almuerzo, el volei Y termina este día Y termina este día ¡Vivente de Virgen! ¡Vivente de Virgen! ¡Vivente de Virgen! ¡Jugá, Jesús! ¡Jugá! ¡Jugá, la mano! ¡Jugá! ¡Jugá, la mano! ¡Jugá! 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 Gracias, gracias, Percy. Al señor Ángel Mantari. Claro que sí, alcalde electo del distrito de Antioquía, que viene aquí a compartir junto a su gente, porque La Pedrera pertenece a Antioquía, ¿no? Unas palabras, ¿no, Ángel, para la gente? La Pedrera, hoy día nos encontramos acá, con la fe y la devoción por el señor Antioquía, viviendo por la alegría de todos los ciudadanos. Un gran amigo, y vos sos hijo de nieto de La Pedrera. Hoy día nos encontramos, y estamos disfrutando unas agüitas. ¡Claro! Me dicen, champita, acá estamos. Ahí estamos, muchas gracias. La Ángel Mantari junto a nuestro amigo Freddy, su querida esposa también aquí, y mi tío que va a hacer la invitación para la familia. Y hoy día el almuerzo de la Amita Lina. Bueno, muy bien, en primer lugar, agradecer a Dios por estar aquí en devoción al devoto señor Milano. Quiero agradecer también la presencia de hoy elegido el alcalde de Antioquía, netamente, que le pertenece a La Pedrera. A su junta directiva, que ojalá que este año, este final que le toca gobernar, si le tenemos el apoyo. Por parte de La Pedrera, y especialmente de Lina Rosado, yo como hermano, le deseo a todos, que brindemos, después de estos deportes, le brindemos un placer de comida, porque ese es el cariño y la devoción que tenemos por el señor dos mil euros. Claro. Lina Rosado está a punto de dar su almuerzo. Así es. Muchas gracias a usted, muchas gracias por tus palabras. Y a seguir brindando entonces, ¡Salud! ¡Freddy! 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 ¡Salud amigo Freddy! Ya vamos a compartir entonces, ya vamos a disfrutando, la cervecita, claro, para todos los amigos ahí, eh, que vienen después de esta parte, de esta parte, con Cheli, que estamos por ahí brindando. ¡Ajá! Ahí estamos, que lo vemos. ¡Ay, gracias! ¡Eso! ¡Michael! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No por ahí estamos por así, eh? Pratiendo ese верo, se encuentra, más, 2 a 0 a Juventud Alianza Pampilla de esta manera encuida el score finalizado y ya en breves y tantos estará repartiendo los 1500 soles que está por este premio en este campeonato que ya tenemos un ganador así es, provecho Martín amigo Martín y ya vamos a empezar este almuerzo ofrecido por la señora Lina Rosado Ramírez ya estamos apreciando como se va armando la mesa oficial con la riquísima papa y el camote y la chicha así es, en estos momentos se está alistando la mesa ya con mucho cariño, gracias a la damita Lina muchas gracias a la damita que está haciendo posible que nosotros saboreemos en breve instante vamos a saborar esta riquísima papa, mi tío Román que está trabajando en purito canglie así es, purito canglie así es claro que sí nunca perdido nunca, claro que sí mi tío trabajando realmente alistando la mesa oficial una mesa muy larga ahí está de paso ahí está mi tía también que está ayudando para ayudando para el armado de la mesa gracias a la mayordoma señora Lina Rosado Ramírez con mucho cariño mientras tanto mientras tanto ya se está alistando la chicha con las respectivas teteras se va poniendo en una parte central para que saboreen pueblos cajoleros y de mandero de más visitantes también mientras tanto ya se está en la parte del campo se está se está participando de un campeonato voleibolístico que en breve instante vamos a apreciar mientras tanto sigue llevando la chicha vamos a apreciar el encuentro voleibolístico también pues que es parte de nuestra festividad 2014 aquí en la pedrera mucha gente muchas amistades de diferentes pueblos de diferentes distritos están haciéndose presente para reconfirmar como años anteriores que la pedrera está creciendo en su festividad en la invitación hacia todos los pueblos que vienen pues a compartir sus aquí en esta gran festividad y empieza este encuentro voleibolístico entre los amigos de San Juan de la Huaytambo San Juan de la Huaytambo ¿verdad? ¿me dio? así es una vista panorámica de la loza deportiva que está a full como años anteriores que está a full la loza deportiva la loza deportiva de San Juan de la Huaytambo los amigos de San Juan de la Huaytambo los amigos de San Juan de la Huaytambo eso 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 así es así es con el público expectando que ha llegado a este gran así es campeonato de fútbol ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. Miren, entonces el juego de boli va a ser. ¿Se puede enamorzados? ¿De acuerdo? Fue la iniciatión para ir a almorzar. El día de hoy, los platos se enfrían. Los gallos se enfrían. Los devolveros están chifando, los cojeleros. pero queremos seguir la costumbre de lo que es la pedrera ¿dónde está la pedrera? aquí en El Cariño tenemos un punto fuerte la gente de los cajueleros va a seguir va a tomar ya, la siguiente muchas gracias vamos a un almuerzo porque Lina de Rosado en nombre de Lina de Rosado está pasando el cargo el día de hoy vamos a apoyar ¿sí o no? vamos a vamos al almuerzo señores señores señores, disculpen yo como nieto representando les pido un poco de cargo ella es la organizadora tampoco gracias a ella están viniendo estos dos clubes déganle un poco de respeto a la señora respete porque algún día usted puede su madre puede pasar cargo primero el almuerzo y después se viene el deporte por favor no le pido eso tengan presente que algún día su madre va a pasar cargo espero que no le dan eso por favor vamos a cerrar vamos a cerrar vamos a cerrar vamos a cerrar y todos nos vamos a borrar riquísimo almuerzo todos descendiendo de las gradas para participar de este papi por el almuerzo como tu esposo amorzo gracias a la señora Alíla Alasal y con la familia estamos aquí trabajando del gole más que pienses mucho que no participa de nuestra tradición de la pedrega ya están llegando estos boleros Se lo dice tanto, es ya por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. 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 Entrev Süpera. Yo. Parfrados un poquito. Por favor. Por favor. Por favor. Para África. меня para conditioning. Marilu Bautizo, ¿no? Ay, estábamos bien Marricos Quilf Ay, un pedacito Caizano, mi pedacito Aquí seguimos saboreando el riquísimo almuerzo Con tu amigo Joselito Está recuperando energías Ahí está Joselito, con tu amigo Luz Augusto También, está muy entretenido Con el plato de entrada Con tu amigo Dani Que se está saliendo de una brava Así es, bueno Dani Solo para todos tus amigos De la febrera, que están Compartiendo este riquísimo almuerzo Así es, por todas las amistades Que están aquí rompiendo la dieta Con este almuerzo Opíparo Suculento y opíparo Amigos también de Guatiacaya Están haciendo presentes Que están llegando pues A pie Un saludo para todos los amigos Un saludo para todos los amigos Han dado su cariño también En el asentativo Ajá, muchas gracias Han dado su brindis Un saludo para todos los amigos 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 Buen provecho Y admiro con el Guarenga Que estamos compartiendo con toda tu familia Esta riquísima trucha también Que es delicioso Una trucha de Bigondo Recién al comité de pescar, así a saborear entonces. Vamos a seguir participando con los demás cajoleros. Por aquí también se sigue apreciando los más cajoleros. Estas son la señora Isabel e Indolita Rosado. Ahí está su gallo. Esa es la cajolera. La señora Isabel, Rosado también aquí representando. Con su cajuelo, con su gallito. Ah, eso hace gallito. Se quiere volar el gallo. Por aquí también al joven Eistobal. Rildo Rosado. Ahí está su gallo y su trucha. Buen provecho para todos los amigos que están ahí compartiendo. Un ratito regreso para ver cómo va el gallo. Que sigue intacto ya. Ah, lo que sí. Ponle huevo. Ah, lo que sí. Buen provecho. Ya estamos con el gallo del señor Erley Rosado Ramírez. Ajá, y su querida esposa. Está la tía también aquí. Está viviendo con unas ganas de esa trucha que se ve delicioso. Buen provecho, ¿verdad? Buen provecho. Buen provecho. Reciencito nomás. A ver, en ese instante lo han pescado. Así que... Está llegando el plato para poder vivir. Compartir con todo. Claro que se hace. Vamos a compartir con todos los amigos de Kanye que han llegado también, ¿no? Hola. Un saludo para todos los amigos ahí en Canadá. ¿No? Para su esposo. A gusto. A gusto, ¿no? Claro. Estoy comiendo rico, ¿vale? Estamos comiendo rico. Estoy comiendo rico, como soltera. Ah, solterita, bendigo. Sí, don Augusto, ya sabe. Don Augusto, Sarabia, ¿no? Sarabia. Yo tengo un tía que me cuida. Ah, ahí está. La tía viene hoy de chaleco. Está hecho con el chaleco la tía. Ahí está. Muy bien, tía. Sigan compartiendo entonces su riquísimo almuerzo. Saludos para todos ustedes. Sigan saboreando mi familia, mi amistad. En esta hermosa fiesta. El almuerzo ya en nuestro momento. Gracias a la señora Lina Rosado. Y la señorita Yamilet. Que me sigue buscando. Ajá, ya. Los amigos de siempre con fe. Estamos con la cojolera. Un cariño para la mayordoma. Ahí está. 30 soles, ¿no? Ahí está. 30 soles, ¿no? Vamos a brindarnos con la cojolera. La señorita Lacey, ¿no? Y a Sel Rosado. Ahí está. Vamos a brindarnos con la cojolera. Estás junto a toda la familia. Está junto a toda la familia. Muy bien. Ahí está. Y el pueblo de la sucia. Si comemos, ¿no? El pueblo de la sucia no va a comer ratito. Así es. Qué gracia. Qué gracia. El pueblo de la sucia. El pueblo de la sucia. Una vista panorámica de la cajuela de la señora Eresbita Zavá. Que se encuentra radicando en Italia. Acá representando a su querida hija, la señorita Yanela. Está repartiendo el gallo en estos instantes. Para todos sus familiares y amistades que rodean esta mesa oficial. También la señorita Yelitza. Así es. Se sigue saboreando el riquísimo almuerzo. Y se está repartiendo el gallo de nuestro amigo Luz Augusto también. Su gallito que, bueno, ya está quedando la mitad nomás. Salud para su papá, el señor Donald. Y a su querida esposa. También con mucho cariño para ellos. Y aquí desde La Pedrera. Los extrañamos. Ay, tía Lina. Seguimos brindándonos. El vino. ¿Ya se acabó el vino, tía? Se acabó el vino. Ya se está sirviendo el segundo también. Hay mucha comida. El segundito. Para todo el público que se encuentra. Es un filo bravo. Así es. El tío ha perdido su esposa. Permiso, por favor. Permiso. A ver. Mi tío Wells. Ahí estamos saboreando el almuerzo. Provecho, tío. Ahí está. Qué rico se comen. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, ¿ah? Este hace riquísimo almuerzo. Se está saboreando de esta manera. Y ya estamos culminando lentamente. Ya estamos en el segundo. Ya se está sirviendo la chicha. Ya se está sirviendo el segundo. Y si realmente viene ya el dulce. Ajá. Vamos a seguir otra vez con la ronda. Sigue saboreando el segundo. Un provecho muchachos. Otro amigo Luis Augusto. Está cuidando a su pequeño. Ahí está. Viene ahí Luis Augusto. Nuestro amigo José Lito. Está saboreando su segundo. Una vez más. Ahí está. Mi amigo Daniel. Nonura. Ahí está. Provecho, José Lito. Está bien, ¿eh? Sí, José Lito. Adiós. Palfaceo. Mi amigo Juan le está brindando. El riquísimo vino. Estamos terminando barrigones. Después del almuerzo. Después del almuerzo. ¿Cómo estamos? Así es. Se sigue dando el cariño la tía Lina. Está delicioso el almuerzo tía. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias tía por tu cariño. De repente no se ha terminado. No, no. Eso no va a salir tía. Eso no va a salir, tía. No, no. 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 Así es. La tía Lina está brindando con todos los amigos. Con José Lito también. Así es que está muy concentrada por su comida, José Lito. ¿No? No, no. No. No, no. No, no. 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 ¡Uno más! ¡Otro! ¡Uno Diana más! ¡Otro Diana! ¡Eso! ¡Un Guayno! ¡Guayno! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Ya los levantaron! ¡Ya los pegaron! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya los voy a grabar, voy a grabar, hay un montón de gente acá. Y nos vamos y llegamos a la plaza, al campo deportivo, donde vamos a bailar y a gozar. Engradecimiento a la señora Mayordoma. Gracias al almuerzo. Se ha confinado ya. ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Eh, hijos! Yo les pido con todo cariño que la banda toque una banda, pero una diana como se debe ser, señores. ¡Y la diana! ¡Por la mayor comida! ¡Gracias, gracias! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Aquí es! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Gracias! ... para Lina Rosado, viuda de Pumayauli, pero se merece un hijo que ha sido militar y ahora está como... Él se recibe apoyando como guardia civil para mi amigo Juel Pumayauli. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Epa! ¡Muchas gracias! Amigos de la banda, amigos de la gente, aquí está Producciones Mágica. Pero vamos a dar las palabras aquí del Jefe Máximo. ¡Un ataque, un ataque! Señores públicos, general... ¡Su atención, por favor! ¡Su atención! Amigos, familiares, acá tenemos amistad bastante con ustedes. ¡Su atención, por favor! En nombre de acá es mi mamacita, el respeto es de ella. ¡Canta, canta! Gracias a la colaboración de mis amigos, familiares, todos acá, en mi presencia ahorita públicamente, estoy acá con mis madres, mis hermanos, con su apoyo. Yo, Pío, vamos a colaborar todos, vamos al que entiende, todos los amigos. Seguimos divertiendo hasta las últimas maneras, para bailar con los originales y con los diablos. ¡La orquesta de esa, la Diana por favor! ¡Aplausos! 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 Hablan y gozando Él se baila y se goza 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 Eso, guarden el sombrero A guardar el sombrero ¡Fue la goza! Se marcha sin un avión 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 ¡Gracias! ¡Gracias!